A veces ciertos dramatismos de la vertiginosidad argentina nos hace olvidar lo que sucedió también en estos días, que nos permite equilibrar a veces nuestras miradas preocupadas con algo que tiene que ver con una reivindicación histórica, simbólica, material, política, cultural, que ha sido la expropiación de la sociedad. La respuesta, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que se dice, queda mucho por hacer, mucho por construir, mucho por reparar, mucho por distribuir, pero también sabemos que las cosas no son soplar y hacer botellas, que las dificultades siempre están a la vuelta de la esquina, frente a cada desafío, a cada construcción de una democracia que sea más vital, más fuerte, socialmente más justa, que sea capaz de interpelar con mayor potencia los poderes reales en la Argentina, frente a cada una de esas circunstancias, como ya en el pasado, también en el presente, nos vamos a encontrar con estas lógicas conspirativas, con estos zarpazos desde las sombras de la restauración y desde la reacción. Eso me parece que lo sabemos como para no estar en estado de psicosis permanente, de neurosis colectiva, sino que como un espacio como el nuestro, que es un espacio que intenta pensar, discutir, elaborar, darle forma a la complejidad de este tiempo argentino, podamos, sobre todo llegando al final de un año tan intenso como ha sido y sigue siendo el 2012. Probablemente hasta el 31 a la noche no nos tengamos que quedar tranquilos esperando que ya finalmente el año ha concluido. Pueden seguir sucediendo cosas, falta un fallo de la Corte Suprema, faltan decisiones seguramente que están allí a la orden del día por parte del Gobierno Nacional, faltan también otras cosas que pueden suceder. Pero lo que ha sucedido hasta ahora es que seguimos construyendo un momento históricamente relevante, históricamente, yo diría, tremendamente original de nuestra larga historia. Estos años son años para cuidar, para proteger, para fortificar, y no son años para simplemente actuar espasmódicamente. Hay una lógica del espasmo en la realidad argentina. Pero tenemos que tener cuidado con la acción espasmódica. Efectivamente, el 9 de diciembre es una fecha muy importante, esa movilización popular fue muy significativa, pero tampoco es cierto que haya planteado un cambio de etapa en la realidad argentina. El 9 de diciembre lo que puso en evidencia es precisamente que sigue habiendo un pueblo que apoya un proyecto y que es fundamental que quienes dirigen ese proyecto sigan pensando que sin esas movilizaciones no se puede construir un camino de mayor avance. Eso, por supuesto que es así, debe ser así y debemos sostenerlo. Entonces yo diría, horror por las muertes, preocupación necesaria por lo que vimos, pero también llegar a fin de año con la certeza de que en la Argentina y en otros países de nuestro continente se está construyendo algo extraordinariamente importante, que es mucho más que una coyuntura que puede exigirnos a nosotros preocupación, reflexión e intervención. Venimos interviniendo desde hace muchos años, venimos pensando desde hace muchos años que estamos en un momento decisivo. Por lo tanto, para terminar este año con la preocupación de lo que sucedió, pero con la alegría también de lo que estamos transformando.